Nos encontramos en Castilla-La Mancha en una parcela de pistachos y lo que podemos ver a día de hoy es que están ya comenzando a abrirse los que son los pistachos y por tanto el momento de la recolección prácticamente ya está ahí. Uno de los productos que ha sido clave en este año ha sido el solubor y el nutribor. Es importante en este tipo de cultivos aplicar de manera progresiva a boro porque el boro en el pistacho no es móvil y por tanto podemos tener mucha concentración de boro en la hoja y no tanta concentración de boro en lo que es el fruto. Momentos importantes para el tema del boro, la época de defloración cuajado, la apertura del pistacho que ayuda a levantar lo que es el tema de la capucha y luego para el tema de la post cosecha. Y ya para acabar, después de la lluvia que hemos tenido en Toledo, aún se puede apreciar el efecto del ínvelo que también se gastó aquí en su momento para el control de enfermedades mezclado con fitosanitarios y incluso con las lluvias que hemos tenido, aún se observa que en hoja quedan residuos del producto y por tanto ayuda a reducir la humedad de la hoja en estos días.